Estrategias efectivas para comprender los contenidos y enmarcarlos en las competencias. Primero, enfoque en la resolución de problemas. Esta diseña y realiza ejercicios, actividades que desafían a los estudiantes a aplicar los conceptos teóricos para resolver problemas del mundo real. Le permite ver la relevancia y la utilidad de lo que están aprendiendo. El aprendizaje basado en el proyecto. Organiza proyectos que requieren los estudiantes para que trabajen en equipo y aborden los temas complejos para realizar investigaciones. El enfoque fomenta la colaboración creatividad del pensamiento crítico. Estudios de caso. Utiliza estudios de caso para presentar situaciones auténticas que los estudiantes puedan analizar, discutir y resolver. Ayudan a conceptualizar los conceptos de desarrollar habilidades de análisis y toma de decisiones. Discusiones en grupo. Pueden compartir sus ideas, debatir diferentes puntos de vista hasta llegar a conclusiones colectivas. Desarrollan habilidades de comunicación y argumentación. Autovolación y retroalimentación. Proporciona oportunidades para que los estudiantes evalúen su propio aprendizaje y reciban retroalimentación, tanto de su compañero como del instructor. Fortalece las áreas y toma medidas para mejorar su comprensión. Actividades de aplicación, práctica, diseñar actividades prácticas como simulaciones, experimentos o proyectos de campo que permiten a los estudiantes aplicar los conceptos en situaciones concretas, facilitando la transferencia de conocimientos y habilidades a contextos que son reales. Act partes. de ちゃん de